¿Sabéis algo acerca del descubrimiento en la estrella GJ273, hecho por la Universidad de Granada? Se refiere a la posible habitabilidad del segundo planeta de esta estrella, ¿no? Bueno, se supone que tiene dos planetas, dos exoplanetas, pues el más interno, el más cercano a la estrella, el GJ273b, pues no se sabía si estaba en la zona habitable o no, y lo que se ha hecho es un análisis de las características de la estrella y por el tipo de estrella, pues se ha dicho que podría ser habitable, y ya está, no se ha dicho mucho más. Eso ha generado cierto eco estos días en varios medios, sobre todo en Twitter lo que ha hecho eco es que en las fotos en prensa sobre este anuncio tenían al investigador en Nueva York, una foto de vacaciones, parece que le pidieron una foto y dijo, pues la única foto que tengo es esta de vacaciones, y claro, parece un poco extraño, ¿no? Estoy ahí en Bermudas, tranquilamente. Pero bueno, bueno, son las cosas que pasan, pero básicamente la estrella se llama Estrella de Luiten, no sé cómo se lee, no sé en qué idioma es, L-U-Y-T-E-N. Si es holandés sería Luiten, supongo, vamos a ver. Luiten, no sé realmente... Sí, es holandés, supongo que será Luiten entonces. Y bueno, pues se ha publicado esto que parece que podría ser habitable, porque está ahí justo en el borde, ¿no? Está ahí en esa región, ahí, muy, muy en el borde de la zona de habitabilidad, ¿no? Entonces, las cosas que están en el borde de la zona de habitabilidad, como una cosa tipo Venus, una cosa tipo Marte, en ambos extremos, aquí en el Sistema Solar, pues son cosas que generan siempre dudas, ¿no? Y la zona de habitabilidad tampoco está plana, no está bien definida, ¿no? Es una cosa que tú digas, la zona de habitabilidad es algo obvio, ¿no? Depende siempre de si el planeta puede tener atmósfera, cómo puede ser esa posibilidad de atmósfera, cuál es la actividad solar que puede afectar a la atmósfera a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de propiedades y no solamente es una distancia, no vale decir para esta estrella tal distancia, sino que hay que jugar con los números y parece que han publicado un artículo en Astrofisis, en Astronomy... En Astronomy y en Astrofisis, perdón. Yo con esta cosa siempre digo lo mismo, que es que está muy bien descubrir todo esto y, bueno, a todos nos gusta mucho y tal y cual, pero hasta que no tengamos manera de saber cuál es la composición de esos lugares, si tiene atmósfera o si no, esto es decir muy poquito, porque podría perfectamente ser un mundo totalmente pelado, sin nada de atmósfera y completamente inhabitable, o podría ser, yo qué sé, un mundo océano. Entonces, no lo sé, yo ya hace tiempo que me dejaron como de emocionar estas noticias. Yo las apunto mentalmente en plan de, vale, vale, otro planeta que habrá que mirar eventualmente, cuando tengamos algo con lo que mirar. Pero, claro, por ahora. Yo creo que estas cosas son interesantes para la estadística, no tanto el planeta en sí, propiamente dicho, sino por nuestro censo de cuántos, cuál es el, en fin, el porcentaje de estrellas que tienen planetas rocosos, cuántos de esos están en zona de habitabilidad y tal. Es cierto lo que tú dices, Alberto, sin saber más, realmente no sabes si es realmente habitable, porque tú piensas de Venus a Marte, Venus-Tierra-Marte, son tres planetas prácticamente en zona de habitabilidad. Y fíjate, uno tiene una atmósfera súper densa, llueve ácido sulfúrico y se funda el plomo en la superficie, en otros está gustito, en algunos sitios, y en el tercero casi no hay atmósfera, claro, depende también si tienes campo magnético, o sea, es muy complicado. Yo tengo un colega que lo planteó al revés, es decir, cuando decimos que un planeta está en zona de habitabilidad, lo que quiere decir es que allí no es imposible que haya vida. Exacto. Eso es. Bueno. A mí me gusta el concepto de Radio Skylab, que es zona de aguabilidad. Sí, es verdad. Zona de aguabilidad mucho mejor, exacto. No, pero tampoco es del todo, o sea, sí, me gusta más, pero piensa lo que te... O sea, se aplica igual, sin saber los detalles, no sabes si puede haber agua en la superficie. Y es más... No es imposible que la haya. Es lo que decía mi colega. No es imposible que haya agua líquida en la superficie. Porque Venus no la hay. Y en Marte tampoco. De todas maneras, los factores son tantos que incluso tu colega puede estar excluyendo algunas posibilidades. Porque fuera de la zona de habitabilidad, es posible que haya vida en el interior de lunas, como en Europa o algo de esto. Entonces, es como... Hay muchas posibilidades y sin ver los detalles del sistema planetario, estamos hablando a pincel muy gordo, digamos. Y fíjate los detalles que tendrías que mirar, que todavía en nuestro sistema solar no sabemos si puede haber vida en esas lunas, o sea, eso ya es que directamente es imposible verlo, ¿no? Entonces, sí, ese es nuestro primer sesgo. Estamos pensando en la habitabilidad por la energía de la estrella, pero también puedes tener una habitabilidad condicionada o generada por la energía de marea de un planeta gigante o por otras fuentes de energía. Exacto. Imagínate que hay un planeta donde, yo qué sé, cayó... Está muy lejos de su estrella, pero cayó un asteroide de uranio de un resultado de una supernova en no sé dónde. Y aquello, pues, está gustito, está calentito porque tienes uranio allí calentando al planeta, ¿no? Y aquello, pues, está listo.